Con el compromiso de respetar, difundir y apoyar las disposiciones y protocolos de seguridad sanitaria en las campañas políticas para prevenir y frenar los contagios del coronavirus, los 11 partidos políticos con registro ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana firmaron la Declaración de Colaboración, teniendo como testigos de honor al vocal ejecutivo del INE, Fernando Valones Pérez, y al director de Prevención y Protección de la Salud de los Servicios de Salud del Estado y de Alfonso Machado Domínguez, la consejera presidente del YEPAC, María de Lourdes Rosas Moya, advirtió que las campañas políticas se desarrollarán en un contexto histórico, no solo por ser las más grandes hasta ahora, sino porque se realizarán en la pandemia. Es necesario privilegiar y preservar la salud de los yucatecos. En el documento suscrito, los 11 partidos políticos se comprometen a crear conciencia en su militancia, candidatos y contribuir a mitigar la propagación del virus, sumándose a la difusión y aplicación de acciones para proteger la salud de la población por medio de la adopción de medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de las campañas políticas. Pidió a la ciudadanía conocer cada etapa de un bola jornada electoral, seguir las campañas, conocer a sus candidatos, conocer sus propuestas y tomar la decisión libre e informada para que el 6 de junio ejerzan su voto libre y seguro. Valmes Pérez felicitó al YEPAC por la iniciativa que se formalizó con la firma del documento y a los partidos políticos por sumarse al compromiso de garantizar la salud de los yucatecos, con la aplicación de los protocolos establecidos porque la garantía del derecho político, así como de la salud, es responsabilidad ineludible para las autoridades electorales y para los institutos políticos. Machado Domínguez resaltó el compromiso que asumen los partidos políticos al formar parte del sistema de salud, porque los representantes de partido, autoridades de salud y los ciudadanos ayudan a evitar la enfermedad. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.